hola amigos les saluda su amigo el gato aventurero y los encontramos acá en el rancho de tejachapi miren aquí estamos en la montaña venido a dormir en la calle y así es como hemos amanecido en este día y hemos venido hoy no hemos venido solos aquí tenemos la media naranja se de que aquí los hemos venido a disfrutar a dormir hemos dormido calidad hemos dormido bien a gusto ya que la temperatura estuvo bien fresca aquí la temperatura es muy agradable no sube de unos setenta y cinco o setenta y tres grados hasta tuvimos que dormir con cobijas de esas que usamos para el tiempo frío así de que miren así es como esta madrugada y hoy nos hemos traído también los hemos traído los leones ahí andan las bestias asesinas miren miren ellas aquí se sienten pero contentas miren este año no venimos a limpiar durante la primavera y miren como se me llenó de monte todo el todo el terreno miren como esta de monte pero esto está pensándolo bien no lo voy a quitar no lo voy a limpiar porque la tierra necesita barreras para la erosión y este sacate va a servir para protegerla para protegerla la tierra para que no se deslave así de que esto va a quedar acá si es de que amigos si esta madrugada amanecido bien fresco está haciendo un airecito que mire como como se mueven las plantitas aquí todo el tiempo hace un aire pero súper agradable puesto que aquí los encontramos en la montaña y otro de otro detalle curioso acá también es que el terreno lo tenemos acá en este cañón como ustedes pueden ver es montaña a un lado y montaña al otro y este cañón sube hasta arriba de la montaña y este cañón como hace aire el aire baja sobre este cañón aquí para abajo y baja hasta el pueblo y este aire nosotros lo recibimos acá todo el tiempo es lo que hace que sea un lugar fresco hey hey vengase coco chica vengase miren esta vengache 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 de coco vengache vente coquito vente vengache 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 Poner un letrero que diga Cuidado con el perro Porque no voy a hacer De que un animal de estos se los coma Y me va a tocar que Ir a la cárcel Por culpa de esta bestia Así es como está Aquí en la montaña, amigos Miren Miren todo, como se me llenó de zacate Lo bueno es de que Este zacate le va a ayudar para que Para que no crezca Este Para que no se lave Así es de que lo vamos a dejar Miren esta Esta planta Es una planta curiosa Miren el fruto que ha echado Ese es el fruto No se como se llame Esta planta Le voy a pedir a mi primo Tito Que me lo averigüe Como se llama Porque miren Tiene como si fueran chiles Pero estos no son chiles Y esta es la fruta que hecha Miren que raro Miren 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 Siente que Así es Miren Miren amigos Miren como Pueden escuchar Un ruido Que hace el aire Aquí se mantiene bien Bien fresco Amanecido heladito Heladito Muy muy rico Y Estoy seguro Que en el valle Está insoportable El calor En Lancaster No se diga Para esta hora Ya está Ya está Haciendo un gran calor Ya que Esto Estos días Va a estar Pero super caliente Esta área Y aquí amigos Está una temperatura Bien Bien Sabrosa Son las seis y media De la mañana Y miren Así Es como está Acá Amigos Miren Aquí es donde Donde me vengo A descansar Tenía días De no venir Y no sé Por qué No había venido Y Y me fascina Este lugar Pero No había querido Venir Así es de que Miren amigos Ese De ese cerco Para allá Es el terreno Del vecino De Mr. David Así es de que Miren Está muy bonita La parcela De él Aquí Aquí le vamos A llamar Rancho Los Albarengas Así le vamos A llamar Acá Rancho Los Albarengas Así Así le vamos A poner Dentro de muy poco Voy a venir Y voy a poner Unos postes Acá Unos postes Grandes Grandes Y voy a empezar A postear Este año Este año Primeramente Dios Vamos a comenzar A Acercar Para Irle dando Forma Al rancho Y va a ser Le vamos a llamar Rancho Los Albarengas ¿Dónde está la Coco? Chica ¿Dónde está la Coquito? ¿Dónde está la Coquito? Veníte allá Coquito Esta se vaga Esta se pierde Tengo que andarla Llamando Porque Cuando vengo A ver allá Van lejos Si es de que Está muy lindo Acá La verdad Está bien precioso Me encanta Y vieran Que lindo Es ir a caminar Allá arriba A la montaña Allá arriba En la montaña Es Mucho pino Aquí Hay mucha variedad De árboles Hay unos Muy pocos Árboles Pinos Pero Miren Ahí tenemos White Oak Que le llaman Que le llaman Y tenemos Cicamors También hay Este Encinos Hay también Este Este Que le llamo Black Oak Hay De muchas Otras Clases De árboles En este Esta parte De la montaña Así de que Miren amigos Aquí Nos hemos Venido a dormir En la Una trailita Una pequeña Morojoncito Que tenemos Acá Que También este Año Que viene Vamos a Comenzar A arreglarla Vamos a Empezar A Arreglarle El motor Camina Bien Y todo Está Está En buenas Condiciones La morojoncito Pero Quiero Arreglarla Miren Esta salvaje Como se sube Para arriba Búsquelo 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 Como le decía Está bien El motorcito De la De la Morojoncito Pero No le he puesto A nombre Todavía Le he tenido Así Ilegal No Ilegal Sino Que está Parada Pero Todavía No le he sacado Las placas Para poderla Llevar Para todos Lados Así De que Eso es lo que Vamos a hacer Vamos a sacarle Las placas Para poderla Mover Para que no Se me arruine El motor Hemos traído Gasolina Para echarle Es un Es un Motorcito 83 Motor Viejo Pero Tiene 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 Apenas 60 Y Algo De Millas 67 69 Perdón Así es de que La vamos A Vamos a Arreglar Arreglarla Vamos a Arreglarle El motor El motor Lo voy a llevar Donde Un brother Que es bueno Para hacer mecánica Para que me haga Un overall Porque Miren que Está bien Bonita Bien chula La 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 Trojita Está bien Bien calidad Está Bonita Para andar Paseando Coco ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu hermana? Coco Coco Where is your sister? Está la chica 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 Ya te comió el coyote Ya se la comió Vaya pues Pobrecitos Tienen hambre Los animales Cuando allá Viene Mírenla Es que Esta chaparra Es chiquitilla La babosadita Pero Hay despacito Pero se pierde Está la rata ¿Dónde está la ratilla? ¿Dónde está la ratilla? ¿Dónde está la ratilla? ¿Dónde está la ratilla? Esta es celosa Cuando me pongo a jugar Con la rata Ella se pone a jugar También Está la chaparra ¿Dónde está la chaparita? Está comiendo plantas Anda Que agarre otro sabor Así que así hemos Dormido esta mañana Así nos hemos levantado Nos hemos despertado Miren Así es como Está de precioso Es raro que no hemos Visto venados Estos días No hemos podido ver Venaditos Es el tiempo ya Que los animales Bajan a los pueblos Pero No los hemos podido ver Hasta ahorita Así que Miren como No nos limpiamos Este año Miren que es Sucio está el terreno Pero Este sacate Le va a ayudar Para que no haga Mucha erosión Ya que Miren aquí Como se Se está lavando Se viene el agua Ahí así Y ha hecho Mucho destrozo Acá Y esto Le va a ayudar Para que Para que no Haga erosión Así de que Pero bueno amigos Este Miren Nos hemos traído La La camisa Poderosa Miren aquí está Puro es Y aquí está Dios Unión Libertad De que De acá Les mandamos Saludos A todos Amigos Desde el Pueblito De Tejachapi Desde la Montaña De Tejachapi Si estamos Acá Está bien Hermoso Muy precioso Como está La montaña Hemos Venido a dormir Y hemos dormido Pero calidad Ya que Hemos Está fresquecito Acá Y allá en el pueblo Está pero caliente Que aquí da gusto Quedarse Algún día Primeramente Dios Vamos a hacer La casita acá Y aquí vamos a vivir Así de que Amigos Escuchaos Vemos en otro video Y aquí vamos a ver